¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Televisión Abierta a través de las pantallas de ITV Patagonia. La invitación a dialogar, analizar temas de interés para la comunidad y también abrir nuestros espacios, nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp para recibir su punto de vista, su opinión, su pregunta, siempre con un interesante invitado para debatir, para conversar, para analizar. Tal vez como muchos chilenos, hace algunas semanas yo recibí la cartola de la FP. Claro, la miré y al hacer las sumas y restas y ver los resultados me di cuenta que había tenido una importante pérdida. Imagino que a muchos les pasó lo mismo porque la rentabilidad en el periodo parece que no fue de las mejores. Una preocupación hoy día, seguramente un problema a futuro si es que llegamos a la edad de jubilar. Todo un debate que se ha instalado en el país a propósito del sistema de pensiones, a propósito de cómo está respondiendo las expectativas de los trabajadores, pero en el que también hay una voz importante, una voz urgente de escuchar porque necesita soluciones inmediatas. No son quienes estamos cotizando hoy día, son quienes ya están pensionados, quienes se están pensionando en este momento y que están recibiendo montos, la verdad, muy bajos. La verdad, difíciles de creer en algunos casos. Vamos a conversar de eso y para aquello tenemos a un invitado que conoce del tema. Saludamos en los estudios de ITV Patagonia a don Eleodoro Andrade. Don Eleodoro, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia y gracias por esta invitación. Quisiera saludar también en parte a los adultos mayores de Puerto Natales, de Porvenir, de William, y en cada rincón de esta querida región de Magallanes, donde hay un adulto mayor, reciba el saludo de este subservidor. Un saludo importante porque justamente los adultos mayores son quienes hoy día, reitero, tienen este problema de recibir estas pensiones bajísimas. Don Eleodoro Andrade, que nos acompaña, ha sido dirigente de la tercera edad en distintas agrupaciones. Fue presidente también de la Unión Comunal de Adultos Mayores, aquí en Punta Arenas. Conoce el tema, ha trabajado en él, ¿cierto?, bastante tiempo. Ahora, por motivos de salud, nos contaba, dejó un rato la dirigencia, pero sigue involucrado, ¿no es así? Involucrado, sí, con mi incorporación de tribunales jubilados que represento. Y un club de adultos mayores, Playa Norte, que con eso es como la vitamina del adulto mayor para no quedarse obsoleto. Debemos y tenemos que salir adelante de una u otra manera, ¿no? Podemos quedarlos quietos porque nuestra edad necesita de algo que te incentive y que te haga despertar todos los días. Muchos adultos mayores buscan justamente en las distintas actividades mejorar su calidad de vida. Pero hoy día vamos a hablar del tema del ingreso que tiene el adulto mayor. ¿Cuál es su apreciación en general, para después ir entrando en más detalles, en más análisis, en profundidad, respecto a la situación de las pensiones hoy para quienes están recibiendo esos montos? Bueno, la verdad es que en estas circunstancias habría que hacer un poco de historia. Y la historia nos remonta a que, por allá por los años 70, no hay que olvidarse y que no olviden nuestros adultos mayores que teníamos una moneda que se llamaba el escudo y que posteriormente se cambió y se llamó peso, que lo rige hasta los días de hoy. Entonces, entre el escudo y el peso, yo tuve amigos que ya hoy día ya no están, compañeros, que se jubilaron con esos montos de escudo. Pero cuando se les cambió la moneda, prácticamente quedaron, sin decir tan exagerados, en la miseria. Porque de los 17.000 escudos que eran, quedaron 17.000 pesos. Y fue bien dolorosa la, ¿cómo se llama?, la transformación de esa de uno a otra moneda. Y posteriormente vino todo el desgaste, de repente ya los ofrecieron, ¿cómo se llama?, el mundo, diciéndoles que, por ejemplo, los que aportábamos en una caja en particular, cualquiera que sea, aportábamos con un 24, 24,5, 26%, y las AFB los abrían las puertas y decían, pero señores, ustedes están pagando demasiada plata, nosotros con un 7%, ustedes se van jubilados, nadie iba a, y disculpen la expresión, nadie iba a pasear a Río Seco, todos íbamos a Cancún cuando jubiláramos. Yo todavía no tengo ni el libro, pero esas eran las ofertas, y claro, era más plata para bolsillos, no había que ser muy mago, de 20 a que te descuenten un 10, un 7, un 4, era plata, era plata en ese minuto y tuviera tu sueldo también. Y si me permite recordar también, estamos hablando de la década de los 80, cuando se creó el sistema de capitalización individual, las AFP, primero el cambio fue obligatorio en muchos casos, y la promesa en ese tiempo era que la tasa de reemplazo iba a ser del 80%, ¿qué quiere decir esto?, que si un trabajador ganaba un millón de pesos, iba a tener una pensión al término de su vida laboral de 800 mil. Recordábamos también hace algún tiempo que la propia agrupación, asociación de AFP, en los años 80, también proyectaba tasas de reemplazo de 100% al 2020. ¿Cuán lejos estamos de eso? Muy lejos, lejísimos de eso, la verdad que no vamos a quedar ninguno, porque con los últimos trámites, no hay que olvidarse, no hace muchos días tuvimos nuestra subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, no siento aquí en Santiago, aquí en Punta Arena, y en la charla que los traía venían, perdón, venía un paquete de medidas para mejorar las pensiones de los jubilados. Desde la pensión básica solidaria al aporte previsional solidario en distintas escalas y en distintas formas. Lo que se dice, o sea, lo que hay en el ambiente, es que ese tipo de, ¿cómo se llama?, de leyes, deberían ser en forma parcializada, porque si se engloba todo junto, la verdad que es bien poca la plata que va a llegar al bolsillo del ya pensionado. Sí, justamente vamos a hablar... Y el espacio es demasiado largo. Así es, justamente vamos a recordar lo que fue la visita de la subsecretaria de Previsión Social. Antes sí quiero recordarles, puede usted comentar, puede usted hacer consultas, entregar su testimonio a través de WhatsApp, el más 569-9037-5819, lo vemos también allí en pantalla, tome nota. Puede también llamarnos, hágalo con confianza, el teléfono es el número fijo, 612-24-9100, también a través de Twitter, arroba ITV Noticias. Son las distintas vías con las que queremos abrir la conversación con ustedes a través de Televisión Abierta. Precisamente, lo mencionaba ya Eleodoro, nos visitó la subsecretaria de Previsión Social, estuvo el lunes en Punta Arenas. El objetivo era venir a dar a conocer la propuesta del gobierno para la reforma del sistema previsional, que es una propuesta que tiene buenas intenciones, porque pretende, claro, en el papel, al menos, mejorar las pensiones a futuro y también de quienes hoy día están pensionados. La verdad es que habló frente a un numeroso grupo de personas de la tercera edad, no sé si fue el mejor público para el tema, porque hubo bastantes reclamos. Quiero invitarlo a ver una nota sobre el tema y después comentamos. ¿Qué le parece? Claro, claro. Sí, yo, pero sí de la mayor importancia. ¿Cómo mejorar las pensiones? Es un debate activo con actores que van desde los entusiastas de la capitalización individual hasta el movimiento No Más AFP. La subsecretaria de Previsión Social se reunió con adultos mayores para explicar los planes del gobierno. Era un público que no está dispuesto a esperar, y así se lo dijeron a la autoridad. Y queremos ahora que nos lo venga a dar aspirina, que lo hable con la realidad, porque hoy día estoy vivo, mañana lo sé. Tú sabes, somos viejos. Entonces, ¿cómo puedes creer que yo voy a esperar los cinco años? Esa es una burla, y toman el nombre de adulto mayor. Hay muchos casos que en la zona están tapados, hay adultos mayores que necesitan de inmediato todo esto, no ahora, y que vengan de Santiago a brindarnos la pomada. De aquí a cinco años van a estar muchos bajo tierra. Pretensiones de que después que se pruebe la ley, o no que se pruebe la ley, no dijo tampoco qué fechas requería a un mejoramiento de la nación. Bueno, le preguntamos, no contestó la señora Solosabrigal. No, sí, está bien. Ojalá que se llegue a acuerdo nada más, y que esperamos que sea pronto. Porque todos tenemos una pensión sumamente baja que no nos alcanza, sobre todo las personas así como yo, que somos solas. La subsecretaria dijo que la reforma debe pasar por el Congreso y que una vez vigente habrá beneficios inmediatos para los pensionados en el pilar solidario. La reforma propone apoyar la cotización de la clase media, aumentar el ahorro individual y abrir el mercado a otras instituciones, además de las AFP. Estamos planteando que puedan ingresar actores con fines de lucro y sin fines de lucro, que puedan tener un modelo distinto al que nosotros actualmente conocemos. Pero también se está dando la posibilidad de que las administradoras puedan repartir parte o todas sus utilidades, o parte o todas las utilidades entre sus trabajadores activos, y que también, de la misma manera, puedan decidir distintas reglas. Por ejemplo, repartir utilidades cuando hayan pérdidas en los fondos, o repartir utilidades cuando tengan ingresos que sean superiores a un determinado monto. En definitiva, va a ser el trabajador el que va a decidir quién le va a administrar sus fondos y bajo qué tipo de modelo. Se le preguntó a la subsecretaria por el movimiento NoMás AFP, que convocó a una marcha el domingo para rechazar el actual sistema de pensiones. Nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades con el grupo NoMás AFP. De hecho, tenemos agendada una reunión para la próxima semana a fin de ver los cálculos, porque todas las reuniones que nosotros hemos sostenido hasta ahora, las matemáticas no nos cuadran. Ellos plantean ciertos beneficios que se pueden financiar, determinados aumentos de las pensiones, que nosotros considerando la realidad actual, las cotizaciones, los montos de pensión y también los recursos fiscales, la verdad es que nos da un número bastante distinto. Otro elemento relevante es la propuesta del gobierno para sumar al empleador en el ahorro, al hacerlo pagador del 4% adicional de cotización de sus trabajadores en forma gradual. Era la visita de la subsecretaria, don Elio Oro estuvo allí. Antes de entrar a desmenuzar un poco la propuesta, tratemos de responder un poco la pregunta que nos convoca hoy día. Usted conoce a muchas personas de la tercera edad, ¿cuántos están sacando hoy día de pensión? ¿Cuáles son los montos más o menos que están obteniendo? Los montos entre 170, 140, 230, ya como un poquito más, como especie de, no sé si empleado público, pero yo creo que por ahí anda. Porque no es más alto el monto de las pensiones. Ahora, ¿para qué decir los que quedamos en la antigua presión del Seguro Social, a la AFP y de la AFP, jubilando de la AFP, con la venta del negocio de que jubila anticipado, y cuando te das cuenta no tienes ni un 20, ¿verdad? Hoy día una persona cualquiera, a mí mismo me ha tocado ver casos, por ejemplo, de amigos que trabajaban en forma particular y de repente ponían su platita para que usted conjuntaba, no sé, por 10, 20, 30, 40 millones de pesos. Y cuando fueron a jubilarse, sacaron 25 lucas. Es de viejito, porque ya viejito. Que no se va a tirar al agua porque quiere seguir viviendo nomás. Pero no porque le había solucionado el problema. O sea, hoy día estamos desangrando, ¿cierto? Un Estado que aporta lo que los que debieran aportar no aporta. Porque ¿qué es lo que se hace? Se le terminó la plata y la AFP como desechable, le dice, ya, chao nomás, anda a copiarle la puerta al lado del vecino Estado y dice que te va a dar una pensión, porque antes se terminó la plata, así que saca una pensión básica solidaria nomás. Pero ahí entramos a hablar de los subsidios que otorga el Estado. Pero lo que, claro, en el fondo para allá llegamos, casi la mayoría de las pensiones de la gente de escasos recursos y de bajos recursos va a eso, no a otra cosa. Claro, si partimos señalando que la pensión básica solidaria hoy día es de 107 mil pesos, más alguno que otro aporte, llegamos a los 140 que usted me señala, 170 mil pesos. ¿Cómo se vive con eso en Magallanes? Ese es el problema. Yo decía ese día y le decía a la subsecretaria que gracias a Dios no todos los adultos mayores están, ¿cómo se llama?, en precarias condiciones. Y gracias a Dios hoy día, de acuerdo a cómo críen uno de sus hijos, los hijos hoy día están aportando a que el viejito no... no es que se muera de hambre, sino que el viejito no pase necesidades. Porque a esta edad empiezan a venir todas las fallas mecánicas hablando. La salud. Tenemos un llamado, don Eleodoro, vamos a contestarlo. ¿Estás muy buenas noches? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? No, parece que se perdió la llamada. Ojalá vuelva a intentarlo. No solo la salud, es un tremendo gasto para quienes están recibiendo hoy día 140, 170 mil pesos. La alimentación, es decir, es muy difícil subsistir con esa pensión. Entonces, yo le explicaba también a la subsecretaria que aquí fallece el esposo y que, aparte, ese es otro tema, cuando va a cobrar la pensión de viudés, se dejan elegir o esta pensión es más alta o esta es más baja si están en la misma caja. Entonces, te quedas con una nomás, no te quedas con las dos. Puedes elegir las dos pensiones si eres de la misma caja, te quedas con la más alta. Por lo tanto, hay una baja en el ingreso tremendo. Todavía, claro. Sobre todo a nivel de viudas. Y ahí es donde está el otro tema grande. ¿Cuál? El problema de nuestras viudas de chilito lindo, querido. Resulta que aquí tenemos, yo le he dicho un montón de veces, y me van a disculpar las viudas de mi región, tenemos viudas de primera clase y viudas de segunda clase. A las primeras se les cancela el 100% de la pensión que tenía el esposo. Falleció. Y a la segunda viuda le cancelan el 60%, porque le quitan el 40% al momento de ir a cobrar. El caso mío, personalmente mío, lo saco siempre a colación. Yo mañana pasado, me voy de esta tierrita y mi señora, por haber fallecido el viequito, cuando vaya a cobrarle, es decir, el 40% va a perder. Ahí está su ingreso con 40% menos. Exacto. Ahora sí, tenemos una llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Halo? Buenas noches. ¿Cómo le da, señor? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, señor. Señor Tanel Cielo, usted también, la que se le dijera. Cuéntenos. Un respeto a todos ustedes. Cuéntenos, por favor, cuál es su opinión sobre esto. Yo quisiera hacer una consulta ahí al caballero. ¿Sí? Resulta que yo estaba, yo estaba antes en el AFP. Estaba en Ávita. De repente, de repente ya me mandaron a la cortada y de ahí cuando fui a reclamar, a reclamar los papeles. Y de repente vinieron pescaros y dijeron no, que tenía que ir a la municipalidad para que en la municipalidad estaban dando limón. Así me dijeron. Y yo digo, ¿cómo puede ser uno que está trabajando años? Yo soy una persona adulta y capaz que sea mayor que todos ustedes. Yo tengo 74 años, señor. Y todavía, gracias a Dios, puedo trabajar. ¿Usted recibe pensión, señor? Con personas buenas que le trabajo. A uno me pega mi sanguita por ahí. ¿Usted recibe pensión? No, pero tengo muy buena gente, muy, muy, muy respetuosa. Y no le puedo decir nombres porque si no, se me da que a personas importantes que han estado en las tribunas de la gobernación, incluso. Caballero, ¿usted recibe pensión hoy día? ¿Qué pasa? ¿Qué le pudimos hacer a esa EGT? Que a mí me cambiaron, me cambiaron. Yo estaba en Seguridad y me cambiaron de rompirraja, como se dice el chileno. Yo creo que ahí el caballero tendrá alguna contesta. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Me dejaron un abrazo cruzado. Ya estoy dos años ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un caso, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Mucho molestado. Muchas gracias. Amigo, buenas noches. La verdad que no me quedó muy claro si lo cambiaron en forma paralela sin que usted tuviera conocimiento o simplemente la AFP lo eliminó de sus listas. Porque aquí hay dos casos. Si la compañía o el otro patrón lo cambió usted estaba en la AFP en los hábitats de EGT y lo cambiaron a otra AFP sin su consentimiento usted tiene derecho a reclamar, por supuesto, por qué lo cambiaron porque hoy día los cambios para las AFP son voluntarios. No son obligatorios. Cuando se iniciaron las AFP vino la barría grande y todo el mundo y todo el mundo a las AFP los que trabajaban con las compañías hubieron contaditas las personas que pudieron quedarse en sus cajas particulares. Hoy día hay una ley que remonta y que puede devolver a sus cajas pagando las diferencias que tengan de Laguna para poder reintegrarse a sus cajas antiguas. Y no es para todos los casos. Y no es para todos los casos. Pero si el caballero este dice que lo cambiaron él tiene todo derecho a reclamar en la Superintendencia de Seguridad Social. Ahí tiene que partir de ella. Estamos conversando del tema de las viudas. Si las pensiones ya son bajas para ellas son ya horribles. Claro, son horribles. O sea, aparte de perder el esposo de perder prácticamente su resto de entradas que tenía y no hay que olvidar que en cada familia hay hijos hay sobrinos hay nietos hay cuestiones porque hoy día para qué hacemos los lesos los viejitos somos los guardadores de los hijos de nuestra juventud. Así es. Porque no podemos tirar a la calle. Un tema importante que mencionó el caballero con quien hablábamos 74 años, ¿cierto? Y tiene que seguir trabajando. De eso comentamos un ratito después de la pausa. Volvemos. Perfecto. Tapsa líder en conectividad te invita a conocer las pingüineras de Isla Magdalena con tres viajes al día en la moderna y confortable Lancha Escúa con zarpes a las 8, a las 12.15 y a las 16.30 horas desde Tres Puentes. Venta de pasajes en línea en www.tapsa.cl o en nuestras oficinas del terminal de Tres Puentes o en nuestra casa matriz en Juan William 06450. Llámanos al 61272-8100. Toda la información en www.tapsa.cl Tapsa, 51 años conectando a Magallanes. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días de lunes, día de los bevestibles, martes, día de las carnes, miércoles, día de los congelados, jueves, día de la limpieza, viernes y sábado, ofertas, fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. En marzo sobre ruedas, ganate un Mitsubishi Outlander 2019. Sorteo final jueves 28 de marzo. Sorteos clasificatorios todos los jueves del mes. Además, 500 mil en créditos promocionales para cada uno de los 12 clasificados. Y si eres socio, por cada 100 puntos obtienes un cupón. Jueves sobre ruedas. Recuerda, sorteo final jueves 28 de marzo. Esta puede ser tu noche. Más información en mundodreams.com. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral. Galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...para los adultos mayores, los pensionados y también para quienes estamos cotizando o pensando en el futuro. Estamos viendo cómo las rentabilidades también son cada vez más bajas. Quiero invitarlos, como siempre, a participar con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-9037-5819. Lo vemos también allí en pantalla. El teléfono, 61-224-9100 a través de Twitter, arroba ITV Noticias. Gracias. Conversamos con Eleodoro Andrade, pero también tenemos un llamado. Alguien que quiere también participar, contarnos su opinión. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Luz Bermúdez, vocera de la coordinadora NOMA FP en la región Academia de Magallanes. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamar. Que a propósito tienen una convocatoria para una marcha para el día domingo, ¿no? Sí, precisamente ante la indignación de lo que nos genera, todo lo que nos está contando Don Eleodoro, ¿cierto? Y lo mismo que los adultos mayores mostraban en la nota que ustedes hicieron, en la cual se les presenta una propuesta de reforma, que no es reforma. Y los adultos mayores así lo denunciaron cuando salieron de esa charla con la subsecretaria. Y ante la indignación que generan los resultados que estamos viendo, del problema que tenemos con nuestros adultos mayores y de la poca sensibilidad de parte del gobierno, de no querer dar una respuesta que está en la altura de la necesidad, es que hemos convocado una marcha nacional este domingo en todo el país. Y acá en Contarena nos juntaremos a las 12 horas porque necesitamos insistir en esta demanda. Es una demanda que es muy sensible para nosotros y para nosotras, precisamente la gente más vulnerable de nuestro país, nuestros adultos mayores. Y lo peor de todo es que gente se está enriqueciendo a costa de las bajas pensiones. Nosotros tenemos una propuesta que la presentamos en el Congreso, la firma de dejar a los diputados y diputadas que estuvieran con intención de recibirlas. Nosotros estamos citando acá a nuestros parlamentarios para llegarles nuestra propuesta, porque nuestra propuesta mejora las pensiones a partir del día de hoy. Porque el problema no tenemos el día de hoy. Necesitamos pensiones que garanticen al menos el sueldo mínimo. Y por lo que ustedes están comentando, estamos muy lejos de eso. Sin ir más lejos, en diciembre del 2018, la mitad de quienes jubilaron recibieron pensiones debajo de los 55.000 pesos. Pensemos que las mujeres, peor aún, debajo de los 24.000 pesos, ese nivel de bajas pensiones estamos viendo. Nosotros tenemos una propuesta que es mucho mejor que la de Sebastián Piñera. Sin embargo, la tosudez del gobierno está haciendo que nuevamente vamos a salir a las calles este domingo. Vamos a decir, claro, no más FP, porque los problemas que tenemos tienen que ser solucionados a la brevedad. Y con la mano en el corazón, con la voluntad política, y por lo mismo también pasamos a los parlamentarios que nos representan en nuestra región, a saber cuál es su postura al respecto. Cómo van a votar la reforma que nos reforma Sebastián Piñera. Y si están dispuestos a defender, ya impulsar nuestro proyecto de ley que trabajamos durante el año pasado. Luz, dame un minuto, por favor, porque quiero pedirle al director de este programa, a ver si podemos mostrar en pantalla un gráfico que nos has enviado tú a través de WhatsApp. A ver si podemos tenerlo en pantalla para que lo comentemos, justamente. Esto es lo que tú nos mencionabas respecto a las pensiones de los nuevos jubilados. En diciembre de 2018 jubilaron 9.679 personas. La mitad de estas personas recibió una pensión inferior a 55.407 pesos. ¿Está en sintonía con lo que usted ve a diario, Leodoro? Eso es. Si no, le digo que yo generé una pensión de un amigo y salieron con 25 lucas. 25.000 pesos de pensión. Luz, aprovechando que eres coordinador del movimiento Nomás AFP, le consultamos justamente a la subsecretaria de Previsión Social y ella dice que en los próximos días hay una reunión con la organización, pero que, claro, ellos al comparar las cifras, dicen que la propuesta de Nomás AFP, que en el fondo es terminar con el actual sistema de capitalización individual, no da para garantizar las pensiones que requiere nuestra población. Fue lo que nos dijo, no sé si lo pudiste escuchar en la nota. Ella habla de que existe una diferencia de cifras que la verdad es que un poco se sorprende ella con las cifras que nosotros les entregamos respecto a los fondos que en este momento tenemos acumulados cuando sumamos el monto total de todos los pensionados. Pero las cifras que nosotros manejamos, bueno, que las trabaja la Fundación Sol, son sacadas de la propia base de datos de la Superintendencia de Pensiones. Son esas mismas bases de datos las que nos hemos trabajado. Y que, claro, ellos en su momento no tenían el cálculo hecho. No es como que las cifras no coincidan, sino como que ellos hicieron verificar que efectivamente eran esas cifras, porque lo que nosotros hemos demandado es precisamente que un sistema de reparto permite entregar mejores pensiones porque los fondos que tenemos acumulados entre todos y todas son muchos. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros que no estamos jubilados, pero somos activos y tenemos un fondo ahí guardado, en vez de prestarle esos dineros al empresariado para que se enriquezca, preferimos prestárselos a quienes hoy están jubilados y necesitan mejores pensiones. Y esas cifras para nosotros nos dan, los hemos calculado. Lo que pasa es que, claro, ellos quedaron de realizarlo porque a ellos más que no les cuadra es como que les sorprende un poco el cálculo porque no se habían dado el trabajo de hacerlo. Ellos parten de la base de la capitalización individual, pero no habían hecho el cálculo total de cuántos son los fondos que tenemos guardados en este momento y cuánto es lo que se está pagando en pensiones. Porque en proporción es muy bajo lo que se paga en proporción a todos los fondos que tenemos. Entonces hay una diferencia ahí, que es esa diferencia a la que nosotros estamos apelando para mejorar las pensiones. A eso nos referimos con un sistema de reparto. Así que en ese sentido, las conversaciones con la ministra recién de Estado con la Secretaría de Desarrollo recién están así como revisándose y esperemos que se pueda instalar un diálogo ya con más seriedad. Muchas gracias, Luz, por tu participación en el programa. No, de nada, gracias a usted por tocar este tema. Saluda a don Elvedoro que está aquí dando la cara. Le votó a los adultos mayores y me parece muy bien y lo invitamos a todos nuevamente a participar este domingo porque tenemos que movilizarnos. Si no nos hubiésemos movilizado, no estaríamos discutiendo el tema o los presidentes, tanto Bachelet como Piñera, no hubiesen presentado una propuesta. Así que tenemos que seguir en las calles. Así que lo esperamos en profundidad a las 12 de este domingo. Gracias, gracias, Luz. ¿Qué le parece, don Elvedoro, la propuesta? ¿Qué me parece? Me parece bien. Sí, claro que sí, porque resulta que... Ahora, yo siempre he sido medio reacio con respecto a las marchas con mis adultos mayores. ¿Por qué digo esto? No es porque no queramos o no los duela o no tengamos esa rabia escondida que a mí, como dirigente social, me dolería enormemente que alguna persona con poco criterio le tirara una piedra a un viejito o a una viejita porque ahí caiga quien caiga. Y yo pienso, fíjate, que con mucho sentimiento pienso que nosotros ya le cumplimos a nuestro país, nosotros ya hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer. Aquí hay gente de 70, 80 años que ya dimos una parte de nuestra vida para engrandecer a nuestra patria, para crecer a los hijos, para crecer a la familia, para poder tener un buen estar más o menos cuando llegue regular más o menos porque aquí no podemos pensar en que todos los adultos mayores y todos los jubilados están en el piso, ¿no? Hay personas que están un poco mejor que nosotros, pero tampoco tenemos envidia de eso. Pero la idea es que nosotros, ¿por qué tendríamos que andar con una bolsa negra y con unos letreros prácticamente de rodillas en la calle pidiendo lo que nos corresponde? Si nos estamos pidiendo una paletía, nosotros ya hicimos lo nuestro, ya cumplimos con nuestro país. Ahora le toca al, ¿cómo se llama?, al Estado, al gobierno de turno, al que esté, porque arriba ganó la derecha, perdió la izquierda, ganó la izquierda, ganó la derecha y nosotros somos el sándwich del jamón pobre que le metemos en medio del pan porque al final nosotros, ¿qué? Don Eleodoro, ¿cuántas personas pensionadas de la tercera edad conoce usted que están trabajando? Uy, yo diría que los que pueden, las que hacen la mayoría. Hay viejitos que, por ejemplo, que me acuerdo que trabajaban en la cuestión del empleo del PEN, de la municipalidad, hay viejitos que, bueno, llegan aunque sea arrastrándose a buscar su carrito y andar todo el día con el carro, pero no hay otra manera. Muchas veces vemos en redes sociales, nos toca ver y llama la atención, de repente la fotografía de algún caballero, una dama de la tercera edad trabajando y muchos piensan, oh, qué ejemplo, cuando la verdad es que no debiera hacer eso, digamos, ¿cierto? No es un ejemplo, no para nada, no puede servir. Y con respecto a lo que decía la amiga, el problema es que está mal repartida la torta. ¿Cómo es eso? Si vemos nosotros, esta información no es mía, no la inventé ni mucho menos. Esta es la fuente informativa de la Fundación El Sol y vemos en el recuadro, no sé si lo podremos ver, que de todo esto... Yo lo voy a mostrar a cámara para que usted explique. Por favor, de toda esa torta, solo el 21,6% es para pensiones y el resto se van en comisiones, en transformaciones, en entradas, en salidas. Y por eso que las pensiones, o sea, con un 21%. ¿La plata que debiera ser para los pensionados se va a otro fin? ¿Que la plata es nuestra? Tenemos un llamado, don Elodoro, vamos a escuchar. ¿Quién nos llama? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, estimado. Don Ramiro, ¿cómo está? ¿Qué le parece el tema de las pensiones? Le parecía muy malo, porque las pensiones son bajísimas. Los ahorros que hacemos nosotros cuando prestamos servicios y ya estamos en una etapa en la cual ya no podemos seguir prestando servicios y la jubilación es sumamente malísima. Yo voy a lo otro. ¿Por qué a la FP lo facultan cuando una persona hace reconocimiento de bono y ellos se adueñan de la plata? Que todo bono de reconocimiento tiene que ir a una administradora. ¿Qué tiene que ver la administradora si la plata es mía? Yo tengo 70 años y estoy haciendo un bono de reconocimiento en el cual me dicen que tienen que hacerme una pensión. Yo ya soy pensionado. Esa plata deberían reintegrarme, porque es plata mía, es plata que yo me descontaron de mis imposiciones cuando yo presté servicio. Entonces encuentro que esa plata que uno va a esa administradora es para que se enriquezca más cualquier AFP. Entonces el gobierno no hace nada por eso. Los jubilados le siguen sacando más carne. Entonces ellos se van a seguir siempre enriqueciendo. Nunca un jubilado va a tener una pensión. El otro día escuchaba en Radio Soberanía una señora que recibió 40 millones de pesos en un bono de reconocimiento y le hicieron una pensión de 200.000 pesos. ¿Y cuánto le tiraron? 15 años más. ¿Dónde va a vivir más 15? Por ejemplo, en el caso mío, 70 años y me tienen una pensión. Yo digo, tengo una pensión miserable, pero ¿por qué tengo que nuevamente entregarle esa plata a la AFP para que ellos distribuyan? Yo encuentro que es injusto eso. Entonces las autoridades, los legisladores, deberían legislar y hacer una ley que esa plata no puede quedar en la AFP. Entonces ahí están los grandes accionistas que hacen lo que quieren, no escuchan a la gente y el pobre viejo cada vez queda más pobre. Esa sería mi opinión, estimado. Que tengan buena noche, buen programa. Muchas gracias, don Ramiro. Gracias por su opinión. Vamos a ver algunos mensajes que nos llegan también a través de WhatsApp. Dice, hola consulta, lo vemos ahí en pantalla. Mi marido llevó sus platas a una compañía de seguros. Las viudas ahí también le descuentan si llega a quedar viuda. La pregunta de la señora Magali. Ya la vamos a contestar porque hay otro mensaje. También dice, felicitaciones al señor por dar su tiempo en tratar de resolver los problemas de los adultos mayores. Miren, un mensaje ahí de buena vibra para usted. Y si es verdad que no se puede vivir con estas pensiones. El problema es que ningún gobierno hace nada, más aún se quiere aumentar los años para jubilarse. Es indigno lo que ocurre en este país. Si hay personas de primera y segunda categoría, lo vemos en este tema. Gracias ITV por dejarme opinar. Por supuesto, gracias a usted por participar. Hay distintos temas para analizar. Lo decía el señor al llamado, don Ramiro. Bueno, reconocimiento. El caso de las viudas en caso del seguro. Pero está establecido dentro de las mismas normas de la AFP. Entonces, la única manera de cambiarlo es justamente por intermedio de una ley. Y leyes no le entran y no les pueden entrar a las AFP. Porque tampoco tenemos que olvidar que la mayoría de los directores de AFP, la mayoría son gente de los mismos gobiernos. ministros que son directores de la ETA, sus secretarios, y van dándose vueltas dentro de una olla giratoria ajena. ¿Y cómo le sacamos? Y aquí, don Elidoro nos trae también unos datos bien interesantes que tienen que ver con las remuneraciones de los directores de las AFP. Claro. 45 directores que se llevan 2.846 millones de pesos. Eso es. ¿En cuánto? ¿En un año? ¿En un año? ¿En un año? Más veces. Claro, ahí está el promedio anual de cada uno, entre 6 millones, 3 millones. Fuente Fundación Sol, lo que nos trae aquí don Elidoro. Elidoro. Y este, otro tema importante, claro, que nos da a conocer. El negocio redondo, las utilidades de la AFP, crecieron 42,1% durante el primer trimestre, alcanzando los 116 mil millones. Ese es un tema porque, claro, mientras los fondos de los trabajadores hoy día pueden estar variando de acuerdo a las alzas en las bolsas, un trimestre sube, en otro trimestre baja, en el último bajó bastante, creo, las utilidades no caen nunca. No, pues sí, ese es el problema. Resulta que nosotros los pensionados, los jubilados de nuestro chilito querido, hoy día no tenemos derecho, por supuesto, a pliego de peticiones, ni a legatos de subir las pensiones. Lo que tenemos es esto, poder expresar nuestra inquietud y decirle a los gobiernos de turno, a las autoridades, decirle, mire, esto es lo que tenemos. Pero no tenemos otra manera, claro, salgan a la calle y gritamos, pero, como digo, yo tengo el otro respaldo que no me gustaría que a ninguno de mis adultos mayores le llegue algo. Así es. Pero quiero decirle que, por ejemplo, que ahora, ¿cómo trato yo de aumentar mi inversión? Me dan todos los años el IPC. Eso es el refugio. Un IPC que me trabajan durante el año y que cuando yo compro un kilo de arroz, ¿no es cierto?, en enero y lo compro en diciembre y me vale ¿cuántos? 100, 200, 300 pesos más y me reajuste un 1,8. Tenemos otro llamado. Un 2%. A propósito de expresar las inquietudes, tenemos otro llamado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Qué opina del tema? Melisario Urbamento. Melisario. Cuéntenos. ¿Saben directo el asunto del problema que hoy en día hay con el asunto de las AFP? Esto viene acarreándose hace mucho rato ya. Lo cierto es que estos personas en el gobierno latinoamericano ya han pasado por todos los distintos gobiernos, los lagos, todos, la chelet, después entró otra vez Piñera, ahora otra vez Bachelet, Piñera. Esto va a acarrear desde hace mucho rato ya. Todos nosotros los que hemos cotizado estamos perdiendo un montón de cosas, al mismo que perdieron el caso de mi viejo, igual el 4%, y alguna vez tendría que haberlo cobrado, pero falleció, no lo pudo cobrar. Y esto viene cambiándose ya demasiado tiempo. Esto partió hacia el año 82 para adelante. Y ahora ya no hay posibilidades de que esto se pueda repetir, porque las AFP cada vez quieren más plata. Los bancos, que son dueños de los bancos, las AFP, las compañías del seguro, ellos tienen todos los intereses creados, pero ellos le facilitan la posibilidad de darle bonos al gobierno que está en este momento, para que ellos puedan tener la posibilidad de crear leyes que sean favorables a todas estas instituciones. Así que es muy difícil que el día de mañana, así como los caballeros de DAI, así como nosotros los que vinimos después, tengamos la posibilidad de tener una atención digna, porque a ellos realmente, al poder empresarial gigante que hay, no les interesa lo que nosotros pensemos. Ellos compran en base a bonos y les garantizan a los gobiernos que van a tener dinero para poder seguir favoreciendo leyes que le van a hacer un favor a las compañías gigantescas. Así que a nosotros es casi imposible que se pueda revertir esto, a no ser que se produzca una cuestión general que salga a todas las ciudades a decirles lo que realmente la gente ahora se está dando cuenta. Porque esto viene empeorándose y va a seguir empeorándose porque ellos manejan a los partidos políticos, ya sea de derecha o izquierda, los manejan a la manera que ellos tienen, porque ellos tienen el poder empresarial, tienen el poder de dinero para poder decirle a los gobernantes que aquí tienen un bono y en base a ese bono ustedes cambien las leyes a favor de nosotros. Entonces es algo muy complicado que yo creo que va a ser muy difícil de revertirlo, a no ser que toda la ciudadanía lo mande solamente un paralelo que a todo el sistema y a los gobernantes. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias. Hay otro comentario en WhatsApp, dice, buenas noches, me parece interesante el tema de las FP, me gustaría también saber si en alguna oportunidad podrían hablar de los viejitos del 4%, también lo mencionaba recién quien nos hablaba que llevan muchos años en eso y el gobierno se hace el sordo. Sería una buena ayuda antes de que sigan muriendo sin obtener respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Abordemos, Leodoro, la propuesta de reforma previsional que en uno de los temas, una de las promesas es la de mejorar inmediatamente las pensiones más bajas. Estamos hablando justamente del tema que nos convoca, las pensiones de 130, 140 mil pesos, la básica solidaria, o a lo mejor las que tienen un poquito más con el aporte previsional, que vienen del año 2008, una reforma previsional anterior que algo vino a ayudar. Sin embargo, ahora también se propone vía impuestos, recaudación general, hacer aportes en un horizonte de 5 años, entiendo, graduales. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es una solución? ¿Es una ayuda? ¿Sirve? O sea, sirve, pero el problema es que el tiempo es demasiado. ¿Ya? Es demasiado porque a 5 años vamos a estar la mitad de lo que podríamos recibir o percibir. No quiero pensar mal porque yo creo que hasta para esto pienso cuántos viejitos me dan a quedar cuando termine de hacer la ley. Está en el cálculo. Claro, hacer cálculo de viejitos porque vamos a quedar la mitad. Y la gracia es, ¿cómo se llama? Es que ver la solución, no sé, con ley corta, con ley larga, como quieran llamarla, y decir ya, esto lo vamos a encumbrar, esto otro lo vamos a hacer, pero no sé, a dos años plazo, pero en algún lado tiene que haber algún fondo para poder arreglar esas pensiones porque de qué otra manera lo hacemos. 5 años es mucho eso. 5 años es mucho. Aparte que, a ver, tampoco tiremos toda la camionada rápido al piso. Tenemos que pensar también que lo que los trajo la subsecretaria es una idea para poder ver cómo, no sé si para ver cómo reaccionamos, pero para ver de qué manera podemos mejorar la situación porque ellos también escuchan y también quieren saber de qué se trata. Y yo creo que nos fuimos con lo bastante claro como para decirle, oiga, pero resulta que pasa esto, esto y esto otro, así que me imagino que se habrá llevado esa inquietud y el, ¿cómo se llama? El mango del sartén lo tienen nuestros parlamentarios, no solo los nuestros, sino que los del norte, norte también, porque yo creo que en el norte no sé si pasarán lo mismo o no, pero las pensiones tendrían que ser casi la pensión básica solidaria, no creo que en el norte paguen más y en el sur paguen menos. No, es lo mismo nomás, pero claro, exacto, es un tema que debe pasar por el Congreso, estamos hablando de una propuesta legal para reformar el sistema de pensiones, que entre otras cosas... Y ahí es donde hay que ponerle tiempo. Así es, propone el aumento este a cinco años, claro que, estaba viendo algunos estudios, si se aprueba tal como viene en cinco años, claro, va a haber un incremento en las pensiones, pero van a seguir de todas maneras por debajo del sueldo mínimo proyectado, por lo tanto, el tema adquisitivo va a seguir siendo deficitario, propone también aumentar la cotización en cuatro por ciento con cargo al empleador y otras propuestas que podemos conversar a la vuelta de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, esto es Televisión Abierta, volvemos de inmediato. No quiero ni pensar que esto es... Tapsa, líder en conectividad te invita a conocer las pingüineras de Isla Magdalena, con tres viajes al día en la moderna y confortable Lancha Escúa, con zarpes a las 8, a las 12.15 y a las 16.30 horas desde Tres Puentes, venta de pasajes en línea en www.tapsa.cl o en nuestras oficinas del terminal de Tres Puentes o en nuestra casa matriz en Juan William 06450. Llámanos al 61272-8100. Toda la información en www.tapsa.cl Tapsa, 51 años conectando a Magallanes. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días de... Lunes, día de los bebés tibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. En marzo sobre ruedas, ganate un Mitsubishi Outlander 2019. Sorteo final, jueves 28 de marzo. Sorteos clasificatorios todos los jueves del mes. Además, 500.000 en créditos promocionales para cada uno de los 12 clasificados. Y si eres socio, por cada 100 puntos obtienes un cupón. Jueves sobre ruedas. Recuerda, sorteo final, jueves 28 de marzo. Esta puede ser tu noche. Más información en mundotreams.com. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral. Galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Seguimos en Televisión Abierta por ITV Patagonia. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp más 569 9037 5819. Nuestro teléfono es 612 24 9100. Todavía tenemos algunos minutos de conversación en un tema que está bastante interesante que es muy importante que la verdad nos toque igual un poquito en el corazón en términos de pensar en cómo están viviendo nuestras personas adultos mayores con estas pensiones tan bajas. Comentábamos el proyecto de reforma que al parecer por lo que yo vi yo estuve también presente en la exposición de la subsecretaria también lo vi a usted como la encaró caballerosamente por supuesto con argumentos no satisface a quienes hoy día están recibiendo una pensión. No, para nada para nada porque nosotros necesitamos soluciones ahora porque no nos queda más tiempo y el gobierno cualquiera tiene que pensar que nosotros como decía no hace el minuto antes nosotros ya cumplimos y no nos queda más espacio no me pueden estirar no me pueden estirar más el chicle porque yo no sé si la otra semana estoy estoy en vitrina en vitrina y la necesidad hoy día tenemos otro llamado don Eleodoro ¿cómo está? buenas noches ¿con quién hablamos? Mi nombre es Gerardo Fernández ¿qué opinó usted señor del tema que estamos conversando? Sí ¿sabe? yo el tema que yo lo veo de la siguiente forma me disculpo un poquito ¿puede bajarle el volumen a su televisor para que evitemos un... A ver voy a cerrar una puerta acá ¿ahora? Sí Sí ahí tiene Cuéntanos Sí Sí Cuéntanos Ya Yo lo veo desde el siguiente punto de vista resulta de que todos ponemos NFP o hay pero no sabemos cómo se maneja nuestro dinero nos ponen 4, 40% nos ponen 8% nos ponen números que se van a poner que se va a sacar pero lamentablemente todos somos ignorantes del sistema y yo me considero un ignorante porque no entiendo nada no entiendo nada de lo que ahora están haciendo esto empezó con el tema del señor José Piñera a principios de los 80 y desde ahí ya no se ya no no se entendía de qué se trataba las AFP bueno yo creo que en este momento hay que tener alta conciencia de que este sistema nuevo que supuestamente era para una maravilla no es lo que nos están diciendo a nivel de gobierno y creo que vamos a ser más precarios los viejitos más precarios que nuestros antepasados que se acaban de acá de esta tierra y lamentable de que nuestro país está más preocupado en cuanto es en mantener a extranjeros para traerlos a Chile y mantenerlos mantener prácticamente a otro país y no solucionar los problemas que tenemos en Chile lamentablemente acá las personas de la tercera edad son mal vistas ¿por qué? porque no producen para Chile eso es el tema y las promesas las promesas no se cumplen como se dicen generalmente no generalmente las campañas dicen lo voy a arreglar lo vamos a cambiar pero cuando lo cambian ya no es el mismo punto de vista desde el principio no sé si se entiende lo que digo se entiende perfectamente agradecemos su participación adiós muy agradecido muchas gracias por participar gracias la verdad que se siente en el como se llama en el sentimiento de nuestros adultos mayores de nuestra gente que que es eso que el gobierno entiende o sea no tenemos por qué achacarlo porque aquí son muchos los gobiernos que que tienen su pequeña cuota de culpa de que sus adultos mayores estén aquí yo en determinadas oportunidades he dicho que a Chile le llegó y disculpando la expresión le llegó el viejazo y los pescó el viejazo sin leyes que los defiendan hoy día tenemos ¿qué? tenemos un una 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 división de desarrollo social un cenama que sabe qué es lo que le falta a mi buena amiga del cenama y del servicio nacional del adulto mayor mayores atribuciones para que pueda resolver no sacamos nada de tener un cenama como como una dirección o como un como un ente que tenga el puro letrero y que no podamos definir las cosas de los adultos mayores dentro del servicio nacional del adulto mayor entonces necesitamos de verdad necesitamos que a través del desarrollo social implementemos el cenama porque ¿qué es lo que pedíamos nosotros? nosotros junto con fortalecer el cenama necesitamos por decir un un ministerio o una subsecretaría del adulto mayor somos hartos en un momento fuimos los primeros la primera ciudad chilena que tenía más adultos mayores que todo el resto del país efectivas para la tercera edad lo que se pide ¿cierto? a lo mejor lo comparte la persona quien nos llama vamos a ver un seguido eso porque hay alguien también que quiere participar ¿cómo está? muy buenas noches ¿cómo le va? ¿cuál es su nombre señor? ¿cuál es su nombre? buenas noches ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? mire perdone que quisiera dar un énfasis a toda la conversación dentro de lo posible tenemos parlamentarios de estas otras que diante los tenemos cuando ellos saben perfectamente de la situación que tienen todos los pensionados desde que se de que se fue la dictadura militar y no han hecho nada o sea si viven a costa de todo el mundo a costa del Estado y ellos no mueven un dedo ahora al caballero que está ahí el señor Andrade el cual yo lo felicito por su trabajo yo le pondría un énfasis distinto a lo que él dice que si salimos a la calle es que si no salimos a la calle nunca nos arreglan nada se da cuenta que esto tendría que ser en la televisión salida a nivel internacional si esto se viera en otros países cómo no le da vergüenza a todos estos gobernantes que tenemos que hemos pasado de izquierda a derecha y no han hecho absolutamente nada por los jubilados se va a seguir muriendo la gente porque no van a resolver nada no van a resolver nada porque le falta presión al tema y para eso se requiere que nuestros parlamentarios se pongan una vez por todas los pantalones en este tema y salgan a defender a nuestra gente en Magallanes se puede vivir con esas tensiones miserables con los precios que tienen la alimentación la calefacción etcétera entonces de una vez por todas llamémoslo a ellos que tomen la defensa si para eso fueron elegidos para defender a quienes no tienen voz eso nomás yo quería decirle y agradecer la oportunidad de opinar igual que la señora que está ahí presente y le deseo que todo le vaya bien muchas gracias muchas gracias a usted por su opinión por supuesto esa es la idea de este programa revisión abierta para que compartamos con nuestro invitado pero también con la gente que tiene por supuesto una opinión nos comentaba políticas efectivas para la tercera edad un sector olvidado no tanto olvidado tampoco porque también tenemos que rescatar nunca todo malo en la vida ya en ese sentido hay que hay que como se llama hay que ponerle en la balanza su justa medida ¿cierto? porque tampoco puede ser extremo extremo y vuelta y vuelta siempre hay algo que rescatar pero ¿cómo se llama? es poco es poco para el resto de tiempo que nos queda a nosotros entonces como digo necesitamos que 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 derechamente que nuestro Senama sea una oficina donde de verdad vayamos vayamos a solucionar los problemas de nuestros adultos mayores nada más que eso que lo leen de categoría porque mientras siga haciendo dirección una dirección no es que lo tenga cualquiera porque es un ente de gobierno pero hagámosle hagámosle surtir efecto cosa que cuando vayamos al servicio nacional del adulto mayor tengamos por ejemplo un tiempo un tiempo que teníamos incluso abogados para defenderlo hoy día no tenemos abogados tenemos problemas de casa pero no tenemos casa para repartir ya voy allá y le digo ¿sabes qué? necesito dos sillas de ruedas bastones ah no tengo porque tienes que esperar hasta que hasta que salgan los proyectos y ahí te anota para que te inscribas estamos descansando en las organizaciones sociales como las nuestras Unión Comunal clubes de adulto mayor que los multiplicamos nosotros los viejitos para poder cooperar con nuestra gente del barrio para comprar para ayudar a nuestros propios vecinos así es para ayudar a nuestros vecinos pero eso lo hacemos con gusto eso lo hacemos con ganas no es un sacrificio pero mientras nosotros hacemos eso compartimos los como se llaman los pensamientos a nivel internacional y doña Cristina Lagarte dice directora gerente del Fondo Monetario Internacional del FMDI dice los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial con ese pensamiento es muy poco como dicen nuestros amigos que van a arreglar no van a arreglar nada porque así si lo dicen de estos personajes que lo esperan para el resto pensamos que es muy mal el pensamiento y hay una verdad en esas palabras la esperanza de vida es cada vez mayor y efectivamente la tercera edad está llegando a edades bastante avanzadas y las necesidades no disminuyen al contrario aumentan ese es el desafío que tenemos entonces en términos de cuáles son los mecanismos para mejorar las pensiones y para mejorar nuestra calidad de vida por eso digo yo a Chile le llegó el viejazo y lo pilló sin ley le llegó el viejazo tenemos un llamado de alguien más que participa con nosotros nos queda poquito rato pero todavía tenemos tiempo para ustedes ¿cómo está? buenas noches ¿cómo se llama? ¿aló? sí, aló ¿cómo está? ¿aló? muy buenas noches muy bien buenas noches cuéntenos cuéntenos su nombre por favor y ¿cómo opina del tema? ah un nombre muy conocido de Leodoro Manuel Canales Reyes don Manuel ¿cómo le ha? cuéntenos ¿qué le ha parecido lo que estamos conversando? nosotros con Leodoro lo conocemos desde nuestra tierna juventud trabajamos en las labores marítimas postularias y siempre luchando por nuestros trabajadores nuestros amigos y como dice Leodoro la verdad las cosas que nos llevó el viejazo de Frentón a nuestro país no solamente a nosotros y desafortunadamente esta gran lucha esa gran batalla se inicia ahora o se ha iniciado pero hay algunos adultos mayores que no tienen quien los acoja no tienen hijos algunos también o sea están solitos entonces con esas pensiones bajas miserables sencillamente no se puede vivir y ejemplo de gente que trabaja a los 70 años 75 80 años ejemplo de ello hay muchos y no son ejemplos de vida son ejemplos de necesidad para las condiciones prácticas de tener el pan el remedio para la salud y a veces las atenciones también son bastante deficientes en algunos hospitales quiero hablar con el deodoro para hacerle recuerdo del 4% pero no del 4% que venían los empleados sino que del 4% que a nosotros nos descontaban cuando nosotros éramos activos el 2% que aportábamos nosotros y el 2% que aportaba la Cámara Marítima de Chile y en el año 1981 esa plata nos fue devuelta y en el año 1981 puedo recalcar la fecha nefasta porque Cámara Marítima nos entregó un peso a nadie y eran 2.000 millones de pesos en esa época juicio que la Confederación Marítima de Chile presentó pero desafortunadamente salió desfavorable para nosotros porque el primer fallo fue a favor de los trabajadores pero Cámara Marítima apeló y eso quedó durmiendo en el sueño de los recuerdos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Manuelito Don Manuel mencionaba varios temas 4% yo podría mencionar también la deuda histórica en el magisterio ¿cierto? Sí aparte del 4% hay una deuda que está escondida bajo el manto y que no se ha dado a la luz que viene desde el año 1985 que es el famoso 10,6 bien tiene razón nadie nadie ha tocado yo pienso que capaz que el 10,6 podría salir primero que nuestro famoso 4% pero ¿cómo se llama? no está dicha la última palabra porque el 10,6 es una palabra o es una es una plata que se los pidió como como prestado para arajar la quiebra de la banca o sea nosotros somos poderosos y resulta que quedaron en devolverlo y después entre entre escritos firmas se perdió eso fue para la crisis económica de los 80 y perdimos el 10,6% y también juicio y más juicio y menos juicio al final cuando nos dimos cuenta parece que el abogado estaba veraneando en Estados Unidos pero esas son las consecuencias como te digo que no no tener no tener defensa de o leyes que los apoyen y que hagamos hacer prevalecer lo que lo que es nuestro así que qué decirles amigos sigamos sigamos viendo cada día queremos ser más fuertes tal vez no tirando piedra ni ni vistiéndolo de de negro ni de esclavo pero sí con con sentimientos con pensamientos y con ganas de hacer nuestra nuestra pega con fuerza que quedemos en el camino a usted lo emociona el tema espero que sí me duele ver tanta tanta gente con muchas necesidades y eso te pega al final cuesta creer que después de toda una vida de trabajo una vida donde se podía hacer todo lo que se podía hacer cuando llega tu tu edad como para gozar como para de júbilo como dice en el refrán no tengas este júbilo todo lo contrario yo feliz de seguir haciendo lo que hago y lo seguiré hasta donde me den mi esfuerzo desde la cama puedo aportar con mi idea lo voy a hacer gracias gracias por muchas gracias por acompañarnos en la conversación si me permites quiero mandar un saludo a mi hija que tengo pero por supuesto que le pasó una complicación la lola y está hospitalizada en el quinto piso pero ya está bien ya está fuera de peligro y felizmente estamos caminando sobre ruedas así que un saludo para ella para para mi otra mi otra lola también y la familia y todo gracias por saludos también de nuestra parte que se recupere pronto sí Eliodoro Andrade el tema de las pensiones planteamos este programa señalando la pregunta de si es posible vivir en Magallanes con una pensión básica la verdad es que es una pregunta retórica la respuesta es obvia es imposible no se puede mucha gente vive con pensiones pensiones de hambre ese es el término creo yo y la responsabilidad de la sociedad es discutir y buscar soluciones no en 5 años no en 10 años porque hoy día nosotros tenemos tiempo de seguir a lo mejor ahorrando si es que tenemos un trabajo pero hay quienes no quienes no pueden hacerlo la solución la respuesta está en quienes nos gobiernan en quienes legislan y en todos nosotros así cerramos esta edición de Televisión Abierta les deseamos que tengan muy buenas noches de Televisión Abierta y en todos nosotros nos vemos en el próximo de Televisión Abierta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.